Estados Unidos nos vamos a Israel, conferencia de prensa del representante de Naciones Unidas, justamente se refirió a la situación de ese país, así lo decía el emisario de la ONU. El gobierno de unidad que encabeza el primer ministro Benjamín Netanyahu, junto al centrista Benny Gantz, tiene como objetivo central anexar a su soberanía una parte de Cisjordania, ocupada por colonos israelíes y que es reivindicada por Palestina. Este posible avance genera inquietud en la comunidad internacional por el recrudecimiento del conflicto en Medio Oriente. El pedido de Naciones Unidas también fue respaldado por Francia, que le reclamó al gobierno israelí que desista de la anexión de territorios ocupados. Nos hemos organizado varios encuentros visios con varios de nuestros colegas. Primero con nuestros colegas europeos. Nosotros estamos en train de trabajar con l'Italia, l'Allemagne, l'Espagne y con algunos Etats membres affinitaires, Luxembourg, Irlanda, todos los que no necesitan todos, para aboutir a una acción común. No puedo no decir de qué manera vamos a hacerlo, pero nos trabajamos juntos para una acción común de prevención y, éventualmente, de riposte, si d'aventura esta decisión ha sido prisa. No puedo no decir de qué manera vamos a hacerlo.